Sabemos que no puedes parar de preguntártelo, ¿qué estrenos de series nos deparará el próximo año 2022 que no dejarán pegados al sofá sin pestañear? Sin duda, nuestro espíritu más seriefilo vive con ansiedad a la espera de nuevos capítulos de algunas de las historias que más nos enganchan. Una de las primeras series que veremos en enero del año que viene es la segunda parte de una de esas maravillosas creaciones audiovisuales que se ganaron el aplauso de la crítica, y que crearon todo un ejército de fans, es Euphoria, la serie adolescente para adultos que nos dejó completamente enamorados tras poder haber descubierto a cada uno de sus personajes. El 9 de enero se estrenará en HBO Max la esperada segunda temporada en la que veremos a Ruevenet, Zendaya, lidiar con el amor, la pérdida y la adicción, según hemos podido ver en el primer tráiler, de dos minutos y medio, de los nuevos capítulos de Euphoria. Rue, acompañado de los personajes de Hunters Chaffer, Storm Reid, Jacob Elordi y Sidney Sweeney y otros miembros del elenco regresan para más drama en la serie de HBO. Lo que vemos en este tráiler de los nuevos capítulos en principio 8 de la segunda temporada de Euphoria es que Ruevenet va a meterse en muchos más problemas. Arranca con la protagonista entrando con su equipaje en, aparentemente, una reunión de narcóticos anónimos. Su padrino, Ali, Coleman Domingo, está sentado en primera fila. Cuando la conocí, me enamoré inmediatamente, dice Rue, mientras se ven los planos de Jules, Hunters Chaffer, su novia de la primera temporada y la otra adicción de Rue. En cuanto la vi, tuve miedo de perderla. El tráiler deja claro que regresan todos los dramas de Euphoria, las drogas, la tristeza y el amor, en una evolución que nos emociona y preocupa. Rue quizás se encuentre un nuevo dealer al que se aferre, incluso ella misma se acabe convirtiendo en traficante de drogas, y también asistiremos a una nueva relación entre Cassie, de Sidney Sweeney, y Nate, de Jacob Elordi, y más peleas entre Rue y su madre, Nika King. La sinopsis oficial de Euphoria T2, adelantada por HBO Max, señala, en medio de las vidas entrelazadas en el pueblo de East Highland, Rue, de 17 años, debe encontrar la esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción. Junto a Zendaya, Schafer, King Elordi y Sweeney, HBO confirma que hay muchos otros habituales de la serie en esta temporada, Eric Dane, Angus Cloud, Alge Smith, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Mau de Apatau, Javon Walton, Dominic Feig, Storm Reid y Austin Abrams. El anuncio de la segunda temporada de Euphoria Y es que, tras esa escena en la estación de tren donde Ruevenet, Zendaya, y Jules Von, Hunters Schafer, dejan paso a un final de la serie convertido en videoclip envuelto en millones de dudas para todos los que han seguido las historias de estas jóvenes. Todos se han preguntado cuándo podríamos seguir disfrutando de los capítulos de la segunda temporada de Euphoria. Parece que nuestras plegarías han sido escuchadas y HBO se ha pronunciado, por fin. Para confirmarnos que en 2020 podremos disfrutar sí o sí de las nuevas. Aunque según todos los rumores apuntan que la serie podría estrenarse en torno a verano, o incluso, septiembre, aún no han confirmado la fecha exacta para volver a ver a Jules en la pantalla y, con ella, todos sus compañeros de instituto y, por supuesto, sus icónicos maquillajes que copian hasta nuestras celebrities durante la temporada 2 de Euphoria. Este contenido es importado de un nombre de cuentas de la serie. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede ser capaz de encontrar más información en su web. Vía el S.